El burgo maestro Zangarino, ingeniero Isidro Solorzano Pinaya, junto a sus regidores Edwin Justo Díaz, José Paredes Mamani, Gabriel Guata Toledo y gerente de infraestructura Rolando Laime Cotacallapa, se trasladaron hasta la comunidad de Pucacancha para dar inicio con la infraestructura educativa del mismo nombre. Por su parte, José Condori Centeno, docente de la institución, agradeció a la primera autoridad provincial, gracias señor alcalde, por iniciar esta obra para nuestros niños, ya que muchos años hemos sido olvidados por las ex autoridades. Por lo tanto, señor alcalde, le damos una vez más la bienvenida y también estamos agradecidos todos los niños, los padres de familia de La Paja, para así llevar adelante esta construcción de la nueva infraestructura de nuestra institución educativa. Mientras que los niños regocijados presentaron danzas, fononimias, poesías y otros números, dando mayor realce al acto de inicio de obra, lo propio expresaron los padres de familia. Para podernos presentar dos aulas, que esto va a ser al servicio de la niñez de acá, de esta comunidad de Pucacancha. A su turno, el residente de obra, Carlos Fernández Mamani, detalló que la obra demandará un presupuesto superior a 240 mil nuevos soles, que permitirá la ejecución de modernas aulas, con su respectivo equipamiento, y tendrá un tiempo de duración de 75 días calendarios, y será por administración directa. La obra de inicio es mejoramiento de los servicios educativos en la institución educativa primaria número 72679 de Pucacancha, del trastorno de Asangaro, provincia de Asangaro y de Puno. Buenas noches, profesor Cono, señor director. Inmenso placer para mí iniciar esta obra en medio rural. Yo creo que siempre las caritas de nuestros niños nos deben recordar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros parientes, porque así hemos también empezado nosotros. Pero qué mejor, que mejore la infraestructura. El momento más emotivo fue cuando el burgomaestra Zangarino, en medio de alegría de los presentes, inició oficialmente con la colocación de la primera piedra. Queridos hermanos, la educación es fundamental para el desarrollo de nuestro pueblo. Por ello, hemos decidido invertir en nuestros niños, y pronto realizaremos similares proyectos en otras comunidades, acotó la autoridad. ¡Gracias, señor alcalde por la obra! Posteriormente, la autoridad provincial se trasladó hasta la comunidad de Tahuacachi para cumplir similar actividad en la institución educativa primaria de Tahuacachi, donde la algarabía y la emoción de los niños se vislumbraban con luz propia. Elmer Vilavila Mamani, director de esta institución educativa, fue el responsable de dar la bienvenida a la autoridad y cuerpo de regidores, quien indicó, gracias alcalde por iniciar esta obra. Por siempre, y estos niños que son el futuro, le agradecerán y tendrán el instrumento que el señor alcalde, ingeniero Isidro, Solorzano Pinaya, ha dejado estas obras en esta comunidad. Resaltar que la obra demandará un presupuesto superior a 248 mil nuevos soles, que permitirá la ejecución de modernas aulas, plataforma deportiva, multifuncional y equipamiento escolar. Expediente técnico, mejoramiento del servicio educativo de la institución educativa primaria número 72 720 de Tahuacachi, del distrito de Asangaro, provincia de Asangaro, región Puro, cuyo proyecto tiene un presupuesto de 248 mil 480.34 soles, ejecutado por la modalidad de administración directa, con un plazo de ejecución de dos meses. El proyecto consta de un aula de contrato armado, con el respectivo veredero, su respectiva plataforma y el arreglamento del aula. Esas son las partidas principales que se van a ejecutar en esta institución 71-77. Por su parte, el burgomaestra Zangarino expresó, nosotros desde el Consejo Municipal siempre estaremos apoyando a la educación y buscaremos financiamiento para similares proyectos. un aula y plataforma multibus. Si hay patiú pecanja, básquet, este, tableroncura, y su abogado, pues si hay que pudiera ir a la cancaya, ¿no? Aquí la va a la cancaya, ¿no? ¿Casi? Por el beneficio de los estudiantes, por todo, por todo el sector productivo, que es el sector rural, vamos a poder romper con mis hermanos regidores. Muchísimas gracias. Muy bien, ahí están nuestros señores regidores. A la cuenta de tres, uno, dos y tres. Fuertes aplausos, muy bien. Gracias, señores regidores. Siempre está ahí, acompañando, ayudando a fin de que esta gestión, en esta gestión se trabaje muchos proyectos, obras en favor de nuestra provincia de Zangar, siempre liderado por el alcalde, el ingeniero, Esidro Osaluzano Pinaya. Finalmente, Mauro Calcina, presidente de Asociación de Padres de Familia, expresó. Ninguno no tenemos apoyado. En esta vez, gracias a Dios, le agradezco al señor, ingeniero, asedro Osaluzano Pinaya, y sus regidores. De tal manera, le agradezco a los comuneros y comuneras, todas, infinitamente, le agradezco a las familias.